Los pescadores de Barranca Bermeja no tendrán temporada esta Semana Santa. Según ellos, el petróleo escapado del Pozo Lizama ya llegó al Magdalena. Ecopetrol espera compensar su falta de trabajo con empleos en la remoción de crudo en el agua. ¿Ecopetrol con esa tragedia ambiental se va a tirar el río Magdalena? Pues como le estoy diciendo, el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es para contener el crudo en la fuente. Los pescadores del río Magdalena denuncian que los esfuerzos de la petrolera no han sido suficientes para que el crudo que desde hace 23 días escapó por el Pozo Lizama, 158 de sus afloramientos, no llegue al río Magdalena. Ecopetrol no ha sido capaz de mandar gente en estos momentos a las vías de la boca de Sogamoso, porque la verdad le ha quedado grande. Los 23 kilómetros antes de la desembocadura del río Sogamoso tenemos 16 puntos de control. Como pueden ver, eso no sirvió de nada, el río creció, las boyas miren cómo están. Están ahí, el crudo siguió. Noticias 1 atravesó el río Sogamoso hasta su desembocadura y pudo constatar que efectivamente la mancha llegó hasta el río más importante del país. La vida pescando, hemos vivido el río, ahorita la contaminación ya llegó hasta el río Magdalena, nos acabó prácticamente con el 100% del pescado que tenía. Hoy arranca oficialmente la Semana Santa y los pescadores del río Magdalena no tienen su materia prima. La Semana Santa es donde el pescador más o menos por ahí hace su forma de ganar plata, mire las atarrayas como se nos volvieron, llenas de crudo. ¿Quién nos va a comprar pescado? No hay quien nos lo compre, porque está contaminado. Sus puestos de venta permanecen vacíos y ellos sin conocimiento en otros oficios permanecen en la orilla del río sin saber qué hacer. Es completamente contaminado, hermano, no se puede comer, eso es el muro puro petróleo, hermano. Aunque Copetrol aseguró inicialmente que les compraría el pescado, mañana la empresa firmará un convenio con ellos para que en vez de peces, pesquen petróleo y ayuden a descontaminar los afluentes.